¿Ah? Pásamelo papi, pásamelo papi con sabor a tamarindo, para recoger la manteca, para secar las estrías, pásamelo papi, recuerda mi amor, decirle a tu marido que te lo compre y decirle en la noche pásamelo papi. Otro consejito muy importante, a toda la gente que te tira por tu barrio, si a ti te tira un travesti, si a ti te tira un gay, si te tira una mujer, si te tira guayubín, si te tira saúl, solamente tienes que decirle este consejito, bájalo en mí, consejito para la gente que te tira. Tú le tienes que decir, si yo soy palma, tú eres coco, si tú, si yo no sirvo, tú tampoco. Bang, bang, un break comerciales, y volvemos en breve, con el más mejor de los programas y la más mejor de la COVID. Contigo me curo, un palo muy creído, hueje, hueje, no puede conmigo, contigo me curo, un palo muy creído, hueje, hueje, no puede conmigo, contigo me curo.